Hola, mi nombre es Luis Miguel Mantilla, soy Frontend Web & Mobile Developer, soy expositor en el Android Camp 2016. Los espero este 21, 22 y 23 de octubre en la Universidad Privada Boliviana, donde compartiré con ustedes cosas como cuál es la diferencia entre seguir una arquitectura o un patrón de diseño al momento de realizar una aplicación Android.